Por sus antropos, no vino Y que este poco, hoy vive el loco, loco de amor Omar va a salir en todas sus fotos Si Omar es el primero en llegar No, esta muy difícil Este es nuevo ¿Dónde estaba ese día? Esta es una iglesia ¿Cuál que mira? ¿Cómo se llama? Hola, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Bien? Sí, pero en ese tiempo Los españoles que eran los que mangoneaban aquí Una cárcel vieja Pero así Todo lo demás aquí en este lugar donde estamos Marca, oro y plata Esta minera que se está yendo No puede explotar esto porque está en pleno corazón aquí del pueblito ¿Sabes cómo es? Nos anunció tu marco Que la luz son carros Ah, ven viejo Tienes que probar esto Mateo ¿Está cierto que me vas a tomarte en el cielo? Sí No es lo mismo de antes No es lo mismo de antes Entonces podrías aquí emborracharte Es lo más seguro que puede haber Bueno, está seguro Sí 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 Es maña Luis, es maña Sí Hola Ah, mamás, es por acá Hijo, por acá Uy, me caigo Uy, me caigo ¿Me caigo? Sí Quiero algo típico de aquí para... No amor, no hay nada chido No, pero para que él tome una foto No, no. Gracias. Gracias. Gracias.